hola gente me estuve preguntando pues algunas veces de que es un rapero un rapero es cuando pues es traer el reflector traer el reflector voy a enfocar gente cuando hablamos de un rapero se trata de que pues como digamos pues me fijé en internet que cuando hablamos de un rapero repito pensamos en emine en porta en secan en ciudad o muchos más que no puedo decir y no puedo hablar y pues ahorita este tema destrego que cualquiera puede ser un rapero vamos a ver el siguiente vídeo y vamos a derractar su exterior su exterior el fondo y todo y por eso pues gente pues vamos un ratito ya y esperen tantito chicos pues vamos a ver el vídeo y pues tiene 124 suscriptores pues vamos a ver el vídeo a ver qué tal raperos y vamos la canción es para para mí los chicos se pueden agarrar de mi gargillo bro bro me gusta porque desde el día que te vi algo sentí de mí porque eres hermosa te escondes la rosa igual yo te quiero por estas cosas cantas tus cosas mas el motivo de esta canción y te quiero pedirte que seas mi novia por favor bro bro ella me hace suspirar y cantar ella me hace sufrir y llorar eres la niña mas hermosa que me hace componer las pasiones las pasiones todas las niñas que sienten diferente esta canción fue dedicada para todas las chicas hermosas que se sientan diferentes como ustedes y es bro bueno gente vamos a impresionar tantito pues el dilema no vamos 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 a impresionar tantito Primero vean como se viste Lo gordito vamos a ver primero Están dos estilos Va a haber pues una etapa Que tienes que tener escenario Yo ya tengo mi escenario Y si ven cambios Pues es de que voy a estar En algunas cosas voy a estar Muy lejos Y también tenemos que tener el fondo Tenemos que tener vestimenta Yo tengo mi vestimenta siempre Así de bien kawai Y pues Y también tenemos que tener Personalidad Y también los ojos Siempre a la pantalla Ustedes siempre me han visto que Siempre estoy así Así O así mirando el juego Porque si estoy así No voy a poder hacer Absolutamente nada Mirando a la cámara Bien Y no puedo ver mi exterior Solamente veo la cámara Y eso A veces tengo que estar mirando El monitor Vamos a regresar Y vamos a ver la etapa 1 Que sería la de La de vestimenta Vestimenta El niño gordito La de Jorge Quien es Jorge Quien es Luis Quien sabe Vamos a poner Jorge a este Y el este A Jo Luis Y Jorge lo podemos ver Con vestimenta padre Gorra de rap Llevamos Vestimenta bien Todo combina Y vemos a Luis Vemos aquí al tipo Con una gorra azul Que no combina Con el de blanco No combina Con su playera De la escuela Yo creo que es de la escuela Yo también llevo Les voy a decir Iren Iren Es de la escuela Pero este es de secundaria Vamos a ver Ya me la compraron Porque voy a ir a secundaria Y es por eso Que hoy les traje El rap Y el rap Se llama Ella Con Jorge Y Luis Y ya Ya tenemos Las dos etapas Ahora La segunda etapa Es Vamos A ver La morada Es para la cámara Podemos ver Vean los ojos del niño Vean los ojos Podemos ver Que tiene una cara De muy new Que no tiene amigos Porque está mirando Siempre algo Está Si con ahí Dice improvisado Yo no veo Porque yo creo Que está viendo un papel Yo no estoy viendo Nada misterio Siempre estoy con ustedes Siempre todo lo hago Improvisado Y pues Ya tenemos El fondo Ya los dos Y la tercera etapa Es de la De la baba El aire El oxígeno Y podemos ver Acá una parte Podemos ver Vamos a regresar Tantito Y Escuchen Se ve que está Muy cansado Miren Yo voy a hablar Muy rápido Y Todo ha blindado En la tierra Es cuando Tu voz Empieza a cansar Y es por eso Que siempre Tenemos que Estar Enfocando Vamos Fondo Ustedes no pudieron Escoger Un fondo Como yo En mi casa Un fondo Blanco Un fondo Podemos Podemos tener Varios fondos Como podemos ver El sillón Para rapear Este Un blanco No sé Cómo puede El niño Estar Grabando Donde su mamá Lava la ropa Yo creo Que huele Chis No No gente Siempre Hay que estar Bien limpios Y tener Un fondo Vean Vamos Es un genio Yo no sabía Que el corazón Palpitaba Hola Vamos a ver Hola chicos Vamos a ver Mi versión Gente Pues estamos Aquí Bueno Pues estamos Viendo A mi mamá Hablando Está Está ahí Y pues Luego Vamos a hacer Una entrevista A mi mamá Que siente Que su hijo Es un Chantito Voy a hacer Voy a hacer ahorita Mi papalote Y pues Veamos a mi hermano Ahí Bien Pero bueno Así es la vida ¿No? Y vamos a ver Mi Pues mi tema ¿No? Así es como yo Elegí este rap Que sí Rap de Jorge Vean Este sí me gustó Este lo mejoró Este es mi Este me gustó Oiren Yeah Ip 2030 Ip 2030 Jorge Jorge es un Cac Aunque bien tocante Deja tu me gusta Y tu comentario Este es el video El video del año Amasó por todo Él no tiene nada Solo quiere ser Allá donde está mi ropa En el dueño De esa chava En el ropero Giovanni Atrás ¿Por qué abres La otra puerta Si es la otra? No me dices Si quiero ver Ay Cuando dicen La palabra Raperón Uno piensa En Eminem En porta O hasta el sarco Pero No El otro día Dando por fe Me di cuenta Que cualquiera Puede ser Pero Cualquiera Puede intentar Ser rapero Puede ser Que te voy a dar Una videoracción Un poquito Nada No es una videoracción Que va a dar Como si no Te voy a dar Un poquito A ver Ah Perdón Chicos Por dejar Este video Este Puta Que Ya Nada Ya No quiero ver Tus videos Bueno Chicos No te lo darán Ay No 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Estar en LMB Crew Me llamaron Porque a los que dijeron Wey ¿Quieres salir En LMB Crew? Y dije Si Hay que aceptar Las oportunidades Y pues En la descripción Voy a subir Martes Y Miércoles Es donde vamos Estar subiendo Chicos Es lo único Y pues El rap Peor Del mundo Lo declaro Presidente De los Feo ¡Para!